Hay tantas cosas que Se pueden evitar Pero es que en mi corazón No la pudo soportar Y es que estés tú con él Y conmigo a la vez Queriendo no Pero decide Entre mí y yo A uno solo No a los dos Y voy a decirte algo Que viene de adentro Que no habla solo de palabras Sino sentimientos Yo sé que esa cara bonita Te da sufrimiento Y sé que tú eres para mí Y en nuestro momento Hay tantas cosas que Y te quiero recordar Y te quiero recordar Como la que dio mi amor La que tuvo mi lugar Y ya no estés más con él Y ya lo sigas así No entiendo No Solo quiero Volverte a ver Si este amor Es velado Y voy a decirte algo Y voy a decirte algo Que viene de adentro Que no habla solo de palabras Sino sentimientos Yo sé que esa cara bonita Le da sufrimiento Y sé que tú eres para mí Si en nuestro momento Y voy a decirte algo Que viene de adentro Que no habla solo de palabras Y quita cada sufrimiento Y sé que tú eres para mí Y sé que tú eres para mí Si en nuestro momento